Con su venia presidente, es verdad que en este país, en nuestro país en donde reina la impunidad, el aspecto electoral o el área electoral no podía ser la excepción y es verdad que también hay impunidad frente a los delitos electorales, eso por supuesto nadie está descubriendo el hilo negro. Sin embargo, también no se puede negar que hay avances de la anterior parte de los delitos electorales respecto a este que se aprueba. Por cierto, también quiero decir que no es la mejor técnica legislativa que estemos aprobando primero los delitos electorales y luego los procedimientos, estamos poniendo de alguna manera la carreta por delante de los bueyes. Esto tiene que ver con lo que mencionábamos antes de una Cámara de Senadores, Cámara de Origen, que está saturada de iniciativas y que pudieron sacar las cosas casi como pudieron y no de la manera ideal. Y insisto, como ha estado mandando las iniciativas el presidente, pues parece que va a seguir la congestión legislativa solamente en una de las cámaras. Y me parece que es incorrecto y debiera valorar hacia una mejor administración de las iniciativas hacia las dos cámaras. Pero bueno, sí hay avances y me parece que hay que tomar esos avances, no hay leyes finales. En materia electoral siempre hemos ido avanzando y es correcto. Es verdad que hay algunas cosas que nos preocupan y por eso vamos a meter incluso reservas, aunque no vemos mucha esperanza de que puedan proceder. Entre otras cosas, aquí se puede tener la razón, pretexto de que efectivamente tenemos el tiempo encima. Pero el caso de Monex, que es un financiamiento paralelo que se dio en 2012, esta ley no lo ataja completamente. Se avanza un poquito en la búsqueda del dinero, pero no así en las personas morales que crean estructuras paralelas. Entonces, a veces teníamos la tendencia de que a delito electoral nuevo se hacía una nueva reforma que lo atajaba. Aquí creo que no estamos satisfechos, presentaremos una reserva al respecto para evitar Monex en el futuro, que creo que quedó a mitad de camino. Y otro, el asunto del corporativismo. No está establecido una clara prohibición en el corporativismo cuando los sindicatos u otras organizaciones hacen coacción para que sus empleados o los miembros voten en una parte. De ahí también quedó, me parece, a deber. Y por eso presentaremos las reservas, pero vamos a aceptar esto. Simplemente terminaré diciendo que, lamento, que con discursos radicales se sostengan posiciones conservadoras. Votos conservadores sostenidos con posiciones radicales, lo cual no es nuevo. Y cuando uno dice que los extremos se tocan y se juntan es precisamente por este fenómeno. Me recuerda a lo que sucedió en la huelga interminable de 1999-2000 en la universidad. Me acuerdo la iniciativa de los profesores eméritos que iban a convencer de que se aceptara. Ya se habían caído las cuotas, se estaba buscando un congreso universitario que deshubría lo demás. No iba a haber sanciones para los paristas. Y maestros eméritos como Adolfo Sánchez Vázquez, como Luis Villoro, como Manuel Peinberg, como Alfredo López Osteen, estaban, fueron al Che Guevara, hoy privatizado, por cierto, por estos grupos, por uno de estos sectores radicales. Y les decía, y recuerdo la frase de Federico Álvarez, también del exilio español, que les decía, más vale una victoria parcial que una derrota total, así le decían. Pero la ultra de ese momento le decía, es que esas son migajas, el Congreso Universitario es migaja, que quiten las cuotas es migaja, todo es migaja, queremos todo o nada. Porque la verdad es que cuando se pide todo o nada, normalmente es nada. Hay que avanzar a pesar de las dificultades, estableciendo qué es lo que falta. Y simplemente terminar con una palabra, se me pasó sobre Lorenzo Zambrano. Cuando estaban las cosas más difíciles en Monterrey y había una fuga hacia el otro, incluso hacia Estados Unidos, porque hay una migración de desposeídos milenaria, y termino, se juntó la migración de despavoridos, de gente pudiente que tenía miedo, y de Monterrey en gran medida, también de otras partes de la frontera, pero en Monterrey se empezaron a ir a Estados Unidos. Lorenzo Zambrano les dijo, hay que quedarnos aquí, no podemos dejarle la plaza, la delincuencia, hay que hacerles frente, y sirva eso como una memoria a ese empresario Lorenzo Zambrano. Gracias. Gracias.